¿Qué es la conciliación obligatoria? También hubo un acuerdo en el tema del régimen de licencias, justificaciones y franquicias. Cabe destacar que el nomenclador docente ha tenido su tratamiento y que no ha llegado a un acuerdo. Hubo muchos debates en función de esto, pero también dentro de este marco se reclama el pago de los haberes adeudados, también el tema de las elecciones del juego de gobierno escolar. En suma, hay ciertos reclamos que han quedado pendientes como reivindicaciones anteriores y en función de eso los docentes han expresado su disconformidad y se ha convocado a esta jornada de protesta. ¿Más es con asistencia en el lugar? No, el paro está previsto a partir del día martes y miércoles por 48 horas sin asistencia en los lugares de trabajo. ¿Por qué no se pudo llegar a una negociación con el gobierno? ¿Qué notaron ustedes por parte del Ejecutivo? Bueno, más allá de que se expresa que hay una voluntad de acercamiento, de llegar a un entendimiento, nosotros vemos que se ha cambiado la actitud de los representantes, pero las propuestas siguen siendo las mismas. No hay, digamos, una consideración de lo que se está solicitando a vida cuenta de que se pretende que este nomenclador tienda a tener una vigencia como lo tiene, que se está tratando de actualizar. Nosotros vemos que no hay una visión de futuro dentro de lo que sería la actualización del mismo y bueno, se han hecho una serie de planteamientos en donde las instituciones gremiales han ratificado que el valor del cargo que actualmente está en 181 sea elevado a 300, que es lo que más o menos se considera que sería una actualización conforme al tiempo que pasó. Y también para que deje margen para que los cargos que están por debajo de los 181 también tengan una actualización y que la misma sea significativa. Dentro de esto también debemos decir que la idea de actualizar el nomenclador es que esta actualización contemple todos los cargos del escalafón docente, no deje a ninguno de los cargos docentes, o sea, que se cumplen en cada una de las comunidades educativas, que se contemple la totalidad de los cargos docentes. Ahora, el punto en conflicto, digamos, es el nomenclador. Sí, el punto en conflicto es el nomenclador, pero tampoco debemos olvidar de que en este marco se debe actualizar también fundamentalmente lo que es el estatuto del docente. Y dentro del estatuto del docente hay un apartado que tiene que ver con materia salarial, ¿no? Pero también en ese contexto está incorporado lo que sería la bonificación por antigüedad y la bonificación por zona, que hay que también producir una actualización. Bien, bien. ¿Hasta cuándo van a seguir los gremios docentes con reclamos, digamos? ¿Ya con esto se termina o van a seguir, digamos, quedan cosas pendientes para reclamar? Sí, yo creo que en este marco siempre los gremios docentes van a estar en esta función de ir buscando más reivindicaciones, porque lo que se busca es lograr un sistema educativo de calidad y de equidad. Pero también se busca que los docentes que son parte del sistema educativo tengan mejores condiciones laborales y que verdaderamente puedan desarrollar su proceso de enseñanza-aprendizaje conforme a lo que dicen las legislaciones vigentes y que el Estado cumpla con las legislaciones vigentes. Porque acá muchas de las situaciones de indefensión que se producen y de inestabilidad y de precarización las genera el propio Estado. Esto, digamos.